La solicitud de protección de estatus temporal para migrantes guatemaltecos residentes en los Estados Unidos, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Hoy, por ejemplo, el embajador estadounidense dio a conocer su postura con relación a este tema. Yo creo que sí hay mucha necesidad en Guatemala, sí he tenido la oportunidad de visitar a San Marcos. Por una parte, el gobierno ha hecho una labor muy importante en la construcción de esa área, pero también es un departamento muy afectado por los desastres naturales y han sufrido demasiado. Y regresar a 25.000 firmas recabadas, indicó que desmuestra el respaldo que tiene la petición a nivel centroamericano. Es importante ver el respaldo que tiene esta petición, no solamente por ciudadanos guatemaltecos, pero por toda Centroamérica. Entiendo que ayer el presidente Pérez Molina estuvo en Managua y también recibió el respaldo de todos los presidentes centroamericanos también para esto. Además dijo que en las próximas semanas se podría dar una respuesta debido a que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, buscó una reforma migratoria. Con imágenes de Alexandra Eur, reportó para Noticias T, Dulce Rivera.